Bueno, la gente de San Martín Mendoza quiso más que nada bajar el tema de la bolsa de la plata que ya habíamos arreglado. Ellos ponen de excusa de que yo había peleado con Duer el 21 y había perdido, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí más que nada me desagradó y estuve muy desconforme. Y estaba más que desconforme, estaba con mucha bronca también porque sentí que me estaban faltando el respeto. Pero bueno, después cuando Rivero se acercó, él estaba en Rosario y cuando volvió el sábado, la verdad que bueno, nos pusimos a hablar. Estaba también Bisbal. Me sacó muchas dudas que tenía, no solo de la pelea con el 21, sino que también las dudas con esta pelea del 25. Y la verdad que bueno, me terminaron convenciendo y la pelea se está haciendo de la manera que ellos han planteado en segunda instancia, digamoslo, ¿no? O sea, con un porcentaje de la bolsa menor a la que habíamos hablado. Marcela, ¿esto te distrajo un poco de entrenamiento? Yo sé que con tu experiencia te mantenés fría, distante al momento de decir, bueno, hay que encararlo, ver... Yo sé que la plata, digamos, por supuesto es importante, pero verlo de manera fría para obtener el resultado deportivo. ¿Cómo? Lamentablemente nunca me pasó una situación como esta. Y lamentablemente sí me perjudicó en tema del entrenamiento, porque ya cuando hablé el miércoles, prácticamente el jueves, el viernes, no entrené. Recién retomé mis entrenamientos hoy. Pero la verdad que, como te digo, uno va aprendiendo y si bien, al principio te dije, estaba muy, muy embroncada con todo esto, me sentí muy mal. Pero bueno, después hablando, charlando ya con Rivero, porque anoche ya me quedé mucho más tranquila. Me di cuenta que todos los fantasmas que estaban rondando por mi cabeza no eran tales. Así que, la verdad que, bueno, hoy con muchas ganas retomé mis entrenamientos. Y yo creo que, no creo que me va a perjudicar tanto, ¿no? De alguna u otra manera, porque yo creo que esta semana es la más importante para mí. Y nosotros siempre hacemos una semana antes de la pelea, como los, ultimando los últimos detalles, poniendo a filo y a distancia todo. Y si hubiese dejado de entrenar esta semana, por ahí sí estaría un poquito más perjudicada. Espero que, bueno, ojalá Dios quiera y nos vaya todo bien el 25 y no nos haya perjudicado todo esto. A veces que uno, yo más que nada con mi experiencia suelo estar bastante fría. Pero estas cosas nunca me sucedieron. Y la verdad que, bueno, estaba, como te digo, muy embroncada y con muchos fantasmas dando vueltas por la cabeza. Marcela, ¿cómo estás después de, digamos, de la derrota con Duber? ¿La analizaste? ¿La pelea? Para mí, mi impresión personal fue que ganaste por poco, por escaso margen. Pero, ¿cuál fue tu análisis? Mi análisis fue que no perdí la pelea. Y si bien al principio yo había aclarado que esto sería un entrenamiento, que no iba a estar al 100% porque estaba haciendo un trabajo pesado justamente para poder aflojar para el mes de ahora, para enero, sabía que no iba a estar al 100%. Y yo lo había aclarado con mucho tiempo de anticipación. Ahora, una cosa no quita la otra, ¿no? Yo, más allá de todo, sé que... Y estábamos llevando la tarjeta en mi rincón. Y, es más, ni bien bajé, lo primero que hice cuando me hizo la nota a principi, fue que yo estaba considerando que había ganado por 2 y 3 puntos. Da la casualidad que después todos los medios gráficos y algunos de radio también, coincidían totalmente conmigo. O sea que no estaba tan errada. Y estaba tan tranquila trabajando arriba del rincón, que hasta podíamos llevar la tarjeta. O sea, vos fijate, que no estábamos cerrados en lo que yo dije en las primeras declaraciones. Así que yo no considero que haya sido una derrota. Todo lo contrario, me enseñó también, no lo voy a decir, pero me enseñó a tener en cuenta otras situaciones y a pensar un poco más en frío también. Yo, si bien no me arrepiento de lo que hice, no me arrepiento porque yo sabía que a esa pelea la necesitaba. ¿En qué sentido la necesitaba? Ustedes recuerdan que yo la última pelea que hice lo hice en el mes de agosto. Sí. Es mucho tiempo sin rincón, sin pelea, para poder enfrentar a esta gran buscadora que voy a enfrentar ahora, como es Jessica Marcos. Entonces, yo necesitaba hacer una pelea previa. Y Osvaldo no estaba muy de acuerdo porque tenía miedo a que me lesione, viste, que haya un corte. Pero bueno, justamente yo le había prometido a él de que no iba a tomar ese riesgo. Entonces, más allá de lo lenta que estaba y que sabía que no iba a estar en un 100%, también me jugó en contra, por llamarlo así de alguna manera, el no querer arriesgar demasiado para no sufrir ningún tipo de lesión. Porque ustedes vieron que Carolina también siempre como que se zambulla así con la cabeza, primero va la cabeza y después van las manos. Eso fue lo que hice. Yo creo que con tanta experiencia y con tanto boxeo encima, yo tengo que saber, he aprendido y tengo que saber regular y ir llevando una pelea a lo que a mí me conviene. Yo sé que esto no lo voy a hacer ahora con Jessica Marcos, pero la verdad que lo que hice fue no arriesgar cuidarme en todo momento y buscar lo que estaba buscando, que era un entrenamiento fuerte y buscar los 10 rounds de ring que necesita cualquier boxeador para poder enfrentar a una gran campeona como es Jessica. Así que yo sé que esa pelea con Jessica va a ser una de las mejores, no solo del año, sino que de algunos años también. Después de Jessica, perdón, de Alejandro Oliveras, creo que no se hizo una pelea tan importante como va a ser esta. Va a ser un peleón más allá de lo que suceda, gane o pierda. La verdad que esto va a ser un peleón porque las dos vamos a dejar todo. Y como te digo, consideré esta pelea del 21 como un entrenamiento para llegar en condiciones para la pelea de Marcos. Marcela, José Luis, te habla. Nosotros tuvimos oportunidad de charlar fuera de micrófono y me consta esto que vos me estabas diciendo. Esto fue antes de la pelea con Duber y vos realmente me hablabas de la pelea con Marcos. Es decir, era ahí donde apuntabas los cañones a ese título que tanto querés y que si bien vos me decías que tenemos el mismo promotor, yo voy a ir a Mendoza, sé que voy a ser más visitante que nunca, pero voy a ir a ganar y a traer el título. A mí me dio toda la impresión en esa charla que de las dos peleas vos tenías los ojos puestos en la pelea de Mendoza, que como bien decís vos, era pelear con Duber, era buscar el trampolín, es decir, la inactividad que tenías. La derrota quizás no la esperabas y eso te tradujo a que estuviste ganando explicaciones, estuviste mal a lo mejor anímicamente porque entendiste que ganaste la pelea, pero ¿incidió esto en esa idea inicial, original, de traerte el título de Mendoza? No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario porque yo sé que hice las cosas bien y logré lo que estaba buscando, que era, como les dije recién, hacer 10 rounds de pelea, porque uno entrena todos los días, pero no es lo mismo el público y la exigencia de una pelea, por más que uno ni siquiera corra riesgos, ¿no? Y eso no quiere decir que subestime a Duber, porque hubieron algunos que también me dijeron la subestima, no, todo lo contrario, justamente por no subestimar, traté de ganar con lo justo y necesario porque aprendí, como te digo, en los últimos años de boxeo que estoy haciendo, aprendí a ya no desesperarme por mostrar un knockout, a no ya desesperarme por buscar tanta amplitud de puntos. Si ustedes recordarán, antes mis peleas ganaba por 9, 8 puntos, y cuando ganaba por 6, 7, ya era un poco criticada. Entonces, con el correr del tiempo, como les dije, fui cambiando, fui cambiando para mi bien, ¿no? Yo sé que mi boxeo ha cambiado, y a algunos les terminó gustando, a otros no tanto, pero bueno, es lo que soy hoy en día, y es lo que estoy haciendo. A mí me resulta muy bien, porque hasta ahora nadie me ha podido ganar arriba del ring, sí, con lapiceras y con tarjetas, ¿no? Pero arriba del ring, con los guantes puestos a la tigresa, todavía no le han encontrado la vuelta. Así que considero que las cosas las sigo haciendo bien, y si Dios quiere y nos acompaña, el viernes 25, vamos a rectificar todo lo que estuvimos diciendo en estos últimos días, ¿no? Del por qué y para qué con la pelea de Duer, perdón, y del por qué y para qué con la pelea con Jessica Marco. Marcela, el profe Morales te saluda, ¿cómo andás? Ah, hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Ahora contentísima, ¿no? Realmente. Sí, ahora que salió la pelea. No, yo simplemente te quería agradecer, porque vos sos la gran referente del boceo femenino, gracias a vos pudimos armar las toritas, y bueno, y uno siempre cuando te lo ve te lo dice a lo mejor en la calle a vos, o tanto a Ramón, pero lo quiero expresar públicamente, porque gracias a vos pudimos armar una selección. No, gracias a usted también, profe, que nos ha acompañado durante muchos años, desde los primeros tiempos, ya cuando empezamos, si bien estaba ya reglamentado cuando nos conocimos, pero no todos estaban de acuerdo, profe, y eso es realmente impagable, ¿no? Que nos haya acompañado también en todas las decisiones que hemos estado. La verdad que usted, profe, también aportó muchísimo para que el boxeo femenino amateur realmente esté donde esté, y sean las chicas que sean. Usted fíjese que de esa selección que usted estaba desde el principio, salió Jessica Bob, campeona mundial, Ana Bela Faría, a ver, me estoy olvidando, tíreme algunas más, Claudia López, Débora Dionisius, Celeste Peralta. Bueno, Dionisius ya encara para un título mundial, ya es campeón mundial, ya es campeón mundial, así que, ¿cuántas, cuántas, profe, campeonas mundiales que han salido del seleccionado, del boxeo femenino, las peritas, ¿no?, que hoy en día ya son campeonas mundiales, y eso realmente usted tiene muchísimo que ver. No, yo te agradezco, pero la imagen eras vos, o sea, si no hubiese existido una Marcela Acuña, bueno, desde ya el apoyo de Osvaldo Bisbal, desde la federación, no hubiésemos tenido la selección, y que tantas satisfacciones nos den. Así que te mando lo mejor, un saludo grande para vos y tu familia. Bueno, gracias. Les recuerdo también que el sábado, ahora que lo nombraste a Bisbal, también estuvo presente Bisbal, y realmente, bueno, pudimos hablar tranquilos, y realmente, bueno, terminé entendiendo cómo son las cosas y el por qué tengo que realmente pelear el 25 de enero y tratar de demostrarnos. A ver, yo, sinceramente, tal vez pelear con Jessica Marco no hubiese sido mi gran sueño, pero lamentablemente está en mi categoría y, más allá del aprecio que le tengo, somos dos profesionales. Y yo creo que en esta oportunidad, a la hora de la verdad, lo que va a prevalecer, por sobre todas las cosas, es quién es mejor profesional. Y, dentro de todo, usted, profe, también, y todos los muchachos que están ahí, seguramente van a estar de acuerdo conmigo, todas las mujeres somos muy, pero muy competitivas. A pesar de ser amigas, o no, seguimos siendo muy competitivas y queremos ser las mejores. Sí, son difíciles a veces, cuando son varias en la selección. Y muy celosas, también. Totalmente. Queremos ser siempre las número uno, queremos ser el centro de atracción, y yo creo que eso es lo que va a prevalecer en esta pelea. Más allá de que no haya declaraciones distantes, de que todos sean flores, ¿no? Yo creo que las cosas, cuando estemos ahí, frente a frente, va a ser totalmente diferente. Marcela, las últimas dos ya sabemos que es tarde. ¿Cómo te imaginas la pelea con Marcos? Una pelea intensa y vibrante, y constantemente tienen que estar muy, pero muy atentos, porque tanto de una como de la otra siempre va a haber algunos quiebres, ¿no? O sea, yo creo que así va a ser la pelea. Intensa, vibrante, y con los ojos bien abiertos tiene que estar todo el público. Decir, Marcela, que la clave va a estar ahí, la que tenga menos laguna va a tener la posibilidad, ¿a eso apuntados? Las lagunas en el trabajo me refería. Claro, yo creo que la que tenga más justicia y la que tenga más tranquilidad también. Yo recién les decía que a lo largo de los últimos años que estoy boxeando, aprendí a estar un poco más tranquila y a poder ver los mejores blancos. Así que yo creo que ahí es lo que va, eso es lo que va a prevalecer. A veces, Jessica, si bien es una guerrera que va al frente constantemente, yo creo que todavía le falta poder hacer esas pequeñas pausas en el momento adecuado. Y yo creo que ahí es donde va, donde voy a encontrar el quiebre exacto como para poder volcar la pelea a mi favor.